¿Ya se enteraron? Mundo Magic será el 16 y 17 de diciembre ¿Qué? Será en el centro de convenciones Edumex, aquí en la ciudad de Toluca Y las puertas se abrirán desde las 10 de la mañana Hasta las 8 de la noche Los invitados especiales que van a estar con nosotros son épicos Fede Lobo Sean bienvenidos a un nuevo video Chris Martel Y hola que tal amigos, un gusto saludarlos Victoria Céspedes ¿Quién existe el sol? Solo la oscuridad Sebastián Yapur Soy Cruz Mireya Mendoza ¡Miren mi bandera pirata! Ahora que Usopp se unió a nosotros, somos una tripulación de 4 Alfonso Obregón Muchísimas gracias, doy clases los jueves, no cobro mucho Y muchos más Y podrás verlos en vivo o hasta convivir con ellos Habrá diversas actividades y concursos como K-pop, combate de tablet Star Wars, taekwondo, modelado Pokémon, carrera de botargas Y concursos de dibujo para que demuestren tus grandes habilidades Torneo de ajedrez y videojuegos como Smash Bros, Kings of Fighters, FIFA, venta de cartas y torneo de Pokémon y One Piece Podrás encontrar tus regalos de navidad exclusivos de la cultura pop, anime, videojuegos O darte una vuelta por el área de ilustradores, donde podrás encontrar ilustraciones originales y fan art de tus personajes favoritos Obviamente estaremos de invitados Y junto a muchísimas más cosplayers talentosísimas Así que nos vemos en Mundo Magic el 6 y el 7 de diciembre No lo olviden, 16 y 17 Nos vemos en el Centro de Convenciones del Estado de México, ubicado en Toluca, así que aparten las fechas Y recuerda, niños entran gratis ¿Juuu? Así es, entran gratis Para más información, visiten la página de mundomagic.com o nuestras redes sociales